Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos a Mundo 6 de Super Mario The Lost Levels El mundo más epic, el nivel, el juego, todo lo más epic, esto es epic Bueno Uyyy Perfecto Perfecto Tutu Sal, Flory, eso Uy Uy 6, 2 Bueno, sí, esto es chévere Ay, todo va rico en chito, mocho Uy, vino un friend ahí A obstruirme el camino ¿Qué onda contigo? Uy 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 Ay, qué hermoso fue Perfecto Tararararararai Rai 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 Tarararararara Tararararara ¿Ya? Permiso Permiso, Caramardo Permiso Permiso ¡Qué! ¡Uy! ¡Fascinante! ¡Ufa! ¡Uf! ¡Qué calamardis! ¡Qué! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Sigue, sigue, sigue. Ahorita se volvía. ¡Wish! ¡Pum! ¡Uf! ¡Papapa! ¡Papara! ¡Papara! ¡Mmm! ¡Ya empieza como el cosquille con la cara! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Woo! ¡Para ira 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 ira! Tócate unos reflejos de la Chanfle Uy cariño Uy ya Please Misericordia Uy Vamos mejorando Vamos mejorando Vamos mejorando Oigan si estoy grabando Uy que susto Ahorita lo pasaba y no Uy juve madre Uy que me asusté Que me mato iba a decir No pero no Ya Este nivel es muy chévere Suh, suh, suh Por fin Por fin Uy Uy Que hay que esperar pacientemente Pero me las desplamas Por fa Ay no Ay no Ay mira puedo saltar Pero es que no Estoy muy nerviosa Nunca había llegado hasta aquí Llevo mucho tiempo practicando Pero bueno Uno Hay que salgar las tres Uno Uno Dos Y tres Pero es que no No alcanzo Se va el tiempo Pero el otro Dios mío Dios mío Ahí Perfecto Girl Girl Tú puedes baby Venga Véngase Calamardo Bifraza de Bowser Ahorita me mataba la flama que estaba aquí saliendo Esperemos a que salga eso Perfecto Lo logramos Lo logramos Dios mío Ay Dios mío Gracias Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Ya 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 No de verdad Hay video hoy Hay video hoy 15 de enero 15 de enero 15 de enero Viernes Hay video Hay video Por eso no ha habido video en Girl Who Plays Porque he estado practicando estos videos Estos videos Este juego Casi todos los días Obviamente no todo el día Y así no sale Y llevo grabando ya desde ayer Y no salió No salió Estuve a punto Y no había pasado esta etapa O sea Llegaba al punto Donde están las rueditas de fuego Y me mataba Me mataba Ay Dios mío Uy ya estaba muy frustrada Pero Seguimos Seguimos con este reto Mejorando Bueno Ahí vamos bien Vamos a hacerlo hasta la letra D Que me metí Pero sí No es hasta el 8 Entonces Es larga esta serie Pero no importa Es un reto genial Espero que les haya gustado Que no se pierdan ninguno de estos episodios De esta serie Loquísima Cada episodio es diferente Hay unos en los que no hablo Y otros en los que digo Puras incoherencias En fin Diferentes Diferentes estrategias He tomado Para pasarlo Y pues no se lo pierdan Véanlo si no lo han visto En los anteriores mundos Y pues nos vemos Chao chao Chau ¡Suscríbete!